Bonita Oh Irene a ella por ser tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Que se ha adueñado con una sonrisa Me tiene pensando todo en su carita Me parece que me enamoré Mi interés, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa como que me enamoré Bonita Bella y sencilla toda su carita No la miren a ella por ser tan bonita Me parece que me enamoré Bonita Se ha adueñado con una sonrisa Me tiene pensando todo en su carita Me parece que me enamoré Mi interés, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa como que me enamoré No sé cómo fue Boñita